¡Rombo hacia atrás! ¡Qué jugador! ¡Rombo! 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 ¡Dale hooray! ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡R resilience! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, llega, llega! ¡Lástima, chaos! ¡Lástima! ¡Gracias! 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 Sí, sí, es porque sí duele, hay que venir con espinilleras aquí. ¿Todo bien? Todo bien. Casi, eh, de espinillas. Esto es peligroso. Tienes que comprar una de las espinilleras. ¡Claro, te van a pagar de espinillas! Vale. ¡Suscríbete!